¡Voy, le gato! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! Fantasía, lo que te le llega Solo es fantasía Le falta la moneda Este rapero Acá solo se queda Esto es una maravilla Eres que se queda Y te noquea Él nos vemos campeón Ellos nos vemos campeón Si sabemos que en la rima Hasta traigo el gol La fantasía Es que Este me ganó Pero Nunca lo llego a lograr Así que ya perdió Escúchalo Pero si se viene De una manera muy formal Este rapper te pega Y se queda Y no más Solo viene a pararse Y se afronta Contra todos los problemas Que lo va a esquivar ¡Cambio! ¡Oh, oh! ¡Más cerca, Isabel! ¡Más cerca, Yoni! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Fuerte! En serio me habla Que te mete el gol Pero te da No me trae que se me almanijas Me termino en procesión Guacho no es de ningún nivel Porque vos me querés Alcanzar Pero sé que te puedo derrotar Y lo que vos decís Siempre es Y lo pico Si gano guacho En la última ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vuelta! ¡Cuatro por cuatro! Te dejas eso, Cámbio Cambiamos el beat Cambió la shit Dice ¡No, bien! ¡Pero Castro! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Vuelta! ¡Más cerca! ¡Más cerca! No hay tiempo, no hay tiempo que te salve Cada vez que lo rimo, sé que yo llego al destino Yo te llego a rimón, ya no llegué al camino ¡Ah! Yo le gano en el camino Pero no aproximamos, ya estamos en el destino Este raperos así lo quiso Yo vengo de Sapo y salto Subo el edificio ¡Ah! ¡No te ganas improvisando! Que quiso, tu me piso, que solo estaba soñando Que me voy a rindar Pero yo ya te gané muchas veces Deja de trabar, deja de trabar, deja de hablar, deja de decir cosas que están demas Las cosas ya son claras, eres que ganas, guacho en esta montaña no subes mas No necesito montaños escalar, si vos solo te vas a caer A la hora de improvisar, no importa, tengo que perder Seguro eso dice el, yo le digo que esta bien, lo adivinaste, todos sabemos que ese es el destino de el No el adivinas tiempo, yo te sigo, no le dejes que te bajo sos el enemigo Yo entro siempre con regazo y nada se me dejo, no hay mucho franco Tiempo Jurado, jurado en la cuenta de 3, 2, 1 Aplausos para Ioni